¿Dónde está? Ah, si encuentro un pudo genético Ah, pensaba que el generador de acá estaba siempre Bueno, igual nos va re violando ahora el tipo ¿Qué sabés? Él tiene pinta ¿Te imaginás que era Scream? Hubo ahí un zombie atrás tuyo Ah, la concha de tu madre Vení, puto Me lo llevo, me lo llevo No está Interesante Pensaba que el primer lugar que iba a ir era el... Bueno, ahí viene Uy, es una misiestra Y me trabé con todo Eh, Mati, ¿querés ver? Vergaso de remotos Bueno Concha de tu hermano No entendí lo que dijiste, puto ¿Querés ver o no? ¿Qué cosa? ¿El juego? Eh, no, estoy jugando con el router Ah, bueno Chicos, ayuda Chicos, ayúdenme, hijos de puta Escucho, vamos a ir ¿Cómo querés que te ayude el viejo? Ah, igual te escucho, eh No, la concha, mi madre No, la concha, mi madre Nooo No sé más que hacer, gente Tenés un buen loop ahí donde fuiste Nooo Uy, la... Casi la cago, casi la cago Che, che Nooo, y encima hay un zombi acá La concha puta de mi hermana Qué mala suerte ¿Tienes zombis ahora el juego? ¿Qué? ¿Tienes zombis ahora? Sí O sea, Nemesis No, y los zombis Che, ayuda Bueno, sí, agárrales Dale ¿Qué dices? No sé, Mati no se entiende nada No, Mati no te entiendo, boludo Dijo que atrás mete Qué lento que se cura, ¿no? Vení, vení, vení Vení, vení, vení Uh, boludo, imposible llegar hasta allá Uh, justo viene, boludo Curame acá, vení Acá, acá Hay un zombi quería ilustrar ¿Dónde? ¿Lo escuchás? ¿Y eso? Un cuervo No, no, no Hay un generador Hay un generador Decidme que... No Che, uh, pará Veo, veo la... No, qué pelotudo ¿Qué pasó? Veo el generador que pateó No me dio, pero... Es de pedo, chabón No, no lo pateó, boludo ¿Cómo que no? ¿Pero que lo veo entonces? No, es la mina explosiva que le puso la mina, el pedo No, un zombi Bueno, igual ya está cerca de terminar No, zombi hijo de puta Dios, no escucho las skill checks Y no, estaba gritando, jord Me está siguiendo ¿Se escucha bien? Hola, ¿quién es? No, 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 no Es un hijo de puta, boludo No, la concha de tu madre ¿Qué es eso de puta, eh? Perdón, me quería esconder, boludo No, boludo No escucha las skill checks, estaba bien, pero... La concha de mi madre ¿Te transmito o no, Mati? No, ya estoy muerto, boludo Mándale, mándale No, no entiendo lo que dice, brudo Que sí Ok, Bankake me está persiguiendo Me está siguiendo a mí, boludo Me pongo ahora Ahora lo comporto Ahora lo comporto Uy, te desgraciado Uh, me dio, que hijo de puta Dale, que falso Dale, yo creo que estás en salvo Sí, curame, 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 curame No, boludo, no entiendo cómo Es que no me mató todavía ¿A los zombies no se les puede esquivar el hit? Sí, pero... Sí, sí Sí, pero qué? No, que los podés matar también Sí, con el toalé Un poco desperdicio Boludo, no sé cómo Cómo no me mató Che, y las... Las porongas estas azules que tenés a los costados Que... Te hacen algo? Qué cosas azules, boludo? Cuando te da el chabón con el látigo ese El tentáculo Eso es que estás infectado Sí, sí, pero pasa algo con que estás infectado Y puede que si te pega con el tentáculo te hiere Me puede bajar de una Nah, amigo Me sigue esta bestia Bueno Qué zombie pesado, por dios Concha, claro Ya lo había perdido Si no arreglaron nada Les quiero cortar la ping Lo que pasa es que estoy tratando de esquivar a un zombie Ahí está Se está siguiendo hace... Dos segundos Bueno, para que... Bueno Si quema este chabón no deja de gritar, boludo Ah, ¿ya lo terminamos? Ah! No, 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 no No, 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 no No, boludo, no, no No escucho los skills, boludo No los escucho Uy, lo falló, despídalo Chabón, no sé cómo no me mató todavía Mirá que... Yo soy manco, yo también, mirá Por favor... Arreglen Ya arreglamos como unos hijos de puta Si, boludo Si, boludo Me está siguiendo hace 30 minutos, hijo de puta Y no me deja en paz Ah, por fin Por fin Por fin Ahora me ha matado un zombie No sé dónde estaba, boludo Ah, no importa Ya me están buscando Ah, ya, lo tengo acá Lo tengo a ver conmigo Voy a graciarme esa... Granadita No sé dónde ir Pero primero No, la concha Mi madre Me dejó, creo, ¿eh? Me dejó, creo, ¿eh? No me la conté, ¿eh? Me dejó ¿Están palparando en algún lado? No, yo recién me apuro, boludo Uy, ya lo tengo de nuevo La concha De mi madre No puedo tener más mala leche No puedo tener más mala leche, boludo Arreglar eso No termino Noventa y cinco Noventa y ocho Ahí va, ahí va Correte, correte, correte Correte, no Qué forro ¿Quién es este, boludo? Doyson La concha de tu madre Uff Nooo Te quedó en la puerta, hijo de puta, boludo Voy a la puerta Ah, bueno Nooo, la que le hice, boludo Dios mío Me quedé encerrado en un cuarto chico, boludo Y le tiré la granada ¿Y la otra puerta dónde está? Salí de eso, por favor Abran la puerta Está abierto Está del otro lado, Santi Uh, no, el chabón me va a tener unas ganas, boludo Bueno, usted viene en la bomba, por lo menos No se ignoró Ya me libré Estamos en otra puerta No, mentira No, ¿quién fue el desgraciado, boludo? Bueno, fue Hay que irse Fue el otro En serio, boludo, me estás persiguiendo 30 minutos y el hijo de puta abre la puerta y encima me va a agarrar No, pero es que habías pasado, habías pasado al lado de la puerta pero no la viste ¿Dónde está, boludo? Es que no sé cuál abrieron, boludo ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? Sí, ¿dónde estás? Anda al medio, Juan, la puerta está en el medio Pará que me está siguiendo el chabón hace 20 minutos, hijo de puta Por eso Ah, mirá, listo Dale, vení, vení Ah, pará, amigo Dale, ya, ya ¿Dónde? 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 Ahí, derecha ¿Dónde está? Sí, sí, sí Pero tengo un pilotudo acá que me estaba No importa, ya está, ya estamos acá al lado Dale, 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 dale Dale, 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 dale Me seguiste toda la vida y no me agarraste, zorro Dios, todo al máximo, güey Bueno, yo voy a la mierda, no me lo puedo ¿Se vené? Ah, boludo Sí, ahora bien, sí Yo no quería cambiar de mapa Pasa que tampoco lo quiero quemar, mi Sí, yo sé Yo lo quedo recontra, mi hermano Mi salió todavía el DLC Uh, un MC Ya está acá ¡Ah, corre! No lo vimos en Disney No, justo por acá te venís la puta de este país Noooo ¡No! ¡Leon! 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 Yo voy al mismo generador, eh Yo me voy a otro punto Ah, bueno. ¿Qué es? ¿De una? No, no, no he venido. Dije, no, le pegó Nemesis y al mismo tiempo le pegó un zombi. Eso pasa. Es divertido. Uy, no, ahora va a venir por acá, ¿no? Pero recontra, mira cómo viene. Corre por tu vida. Vas a sacarlo, Nico, pues yo estoy por terminado. Ya lo saqué yo. ¡Olé! Bueno, ahora me la voy a recomer, pero valió la pena. Ah, igual yo tengo el desafío de sacar gente. No, la recae. Voy a sentarme. Vení, vení. ¿Qué? Vení. Uh, se me retrabó el juego, la concha de la lora. Dale, boludo. Se me traba el juego de la nada, me encanta. He estado por jugar a ocho, cago. Yo estoy en la otra punta. Yo estoy en la otra punta. Sí, todos están en la otra punta. Pero me queda poco. Ah, fuck. Está rompiendo, está rompiendo. ¿Qué? Está jugando con un panel, chabón. A ver si me vio. No me vio, no me vio, no me vio. Pasó el asesino al lado mío, boludo. No me vio al pedo. Al final voy yo. No, no, ya lo saco, boludo. Lo más que tenía el asesino en frente. Corré por ahí venir, boludo. Ah, bueno, no, ya lo saco. Ya fue, terminemos el curador ahí. ¿Por qué no la agarro? Ah, viene un zombie, no te la puedo creer. Tranqui, no te estamos. Bueno, no nos vio de pedo. Bueno, curame, ahora cuando terminemos esto. ¿Viene? Ah, no, es el otro. No, no creo. Para mí lo es. ¡No! Sí. Cómo extraño la per de ver a la gente, dios mío. Lo voy a sacar, tratá de arreglar algo. ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay! Sí, sí, salió. Yo lo voy a sacar, vos te arreglado, boludo. Yo necesito el desafío. Uy, no me jodan. Yo lo saco, yo lo saco. Está bien. Ah, mierda. La puta madre. Nos está viendo ahí al fondo, boludo. Pasa que estoy reparando todo... Bueno, pero quedando el generador. ¿Alguien está reparando? Voy a la mitad de un... No tengo palero, pues no hay nada. Hay un generador que está casi a la mitad, al lado de una puerta. Así que... Yo me agarré uno que estaba a la mitad. Y creo que no lo voy a poder terminar. Voy. Está yendo para el que está en la puerta. Llega camino. Lo termino y te voy a rescatar. Estoy yendo allá. La estás jugando. Está bien. Estoy yendo y lo rescató. Y hay un zombi. Está yendo. Está yendo. Está yendo. Está yendo. Oh, ahí viene. Oh, ahí viene. Es la puta madre. Concha de tu madre. Sí, bueno. Lo siento. No, dale. Posta. Estén en la puerta. Uy, qué rápido que me alcanzó. Bueno, por nada. Concha de tu madre, ¿quién es este pelotudo? Saba y la recalcada de concha de tu madre, Saba, ojalá que se muera. ¿No la vieron? No pasa por ser buena gente, boludo. No, me agarró un suelo. Eso me pasa por ser buena gente, boludo. Yo no sé qué hago. No, boludo, porque es molético. No, boludo, ¿por qué lo ayudé? Es un hijo de puta, Saba, boludo. No puedo creer. Un hijo de puta. No lo voy a dejar hablar. Concha de esto. Te curo a tope. Está yendo, eh. Está viniendo. No, pero... Te voy a curar, boludo. Mirá, estamos perdiendo tiempo. Está, está. Ay. Ay, no nos ve, no nos ve, no nos ve. Un hijo de puta, boludo. Se fue a la mierda. Ay, no nos ve, boludo. No se mueve, Saba, no se... Está un poco ciego, eh. Qué sorete, boludo. Qué sorete que es. Qué sorete que es. No, no, es un forro ese, boludo. Recién me cago, pero... O sea, no nos ve, no, por todo. De las peores. Ah, no estás a la mierda. No, estoy en el medio, estoy en el medio. Vení por acá y... Uy, me lo cruza. Sí, boludo. Ah, no, ya está. Bueno, Nico, todo el fin de vos. Porque Santos ya se fue a la mierda. Está loco. Por favor. Hola. Están viniendo juntos. Vinieron juntos. Ah, no, boludo. Por favor, pero sacame. Ah, no, está ahí. Ah, y me pega el solete. Dale, dale, dale. ¿Quién está atrás? Terrible. Santi, Santi. Ahí la concha de tu madre. ¿Qué? La concha de tu madre. Ah, pensaba que le habían salido. Ah, Dios. Pero... ¿Cómo se va ahí? Oh, no. No, son de esos. No, hay un sonido encima, boludo. Me he suicido, boludo. No, terrible. Terrible. ¿Cómo se cruzaron? Ahora están los tres juntos, boludo. ¡Corran! Eh, boludo. ¡Me estoy muriendo! Ah, no, 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 no. Qué grande. Juego solo, mejor. No puedo creerlo, boludo. Yo lo salvé como diez veces. El otro sorete está ahí, boludo. No, me lo crucé, boludo. Sí, boludo. Me está campeando. Pero los que se están curando, boludo. Nada, ya me morí. Juro, boludo. No, es... Es increíble, eh. No, ya, estoy muerto, boludo. Boludo, me lo crucé el chabón. Me está persiguiendo. Ya está. No, no, ya está. No, no puede ser, boludo. No tenía cuelgues y me morí. Bueno, boludo. No, ni una, eh. No, no. Es que no, boludo. Yo... Entiendo. Ni una, boludo. No, el chico se muere, Santi. ¿Qué pasó ahí, boludo? No, no me entré nada. O sea, pasa que se cruzaron tres veces. Al mismo tiempo. Le digo, vení. Y se cruzó. Y se cruzó. Y se cruzó. Y se cruzó. No, zombie de mierda. No. Que se muera Zaba, por lo menos. Qué terrible. Hijo de puta, me cagó de una forma que... Que se muera Zaba. Listo, ahí está. Espero que haya logros por matar a los zombies. ¿Qué está pasando? Ahí está, Zaba. Moriste. No, encima está en nivel 3. No, la concha de tomar. No, anime tú, joves. Queda solo un generador, ¿no? Y tú tenés yo solo. Ah, todavía no lo terminaron. Pero, ¿qué? ¿Por qué estás haciendo? Se está rascándolo, vos, como el mejor, ¿o qué? Se murió, boludo. No, el otro. Se murió. A mí me muero. Yo me muerí primero, ¿no? Se murió, estaba. Che, pero no aparecía el... ¿Cómo se llama? El estado de todos los personajes. Bueno. ¿Cómo no le dio, boludo? Es una paja esto, boludo. Que travese, no, vale. Va a contar la trampilla. Va a contar la trampilla. Che, ¿por qué no puedo ver hasta antes? ¿Estás muerto? Sí. Ah. ¿Me estás jodiendo? No, no. Es que salí un momento para putear a Zaba y el gol. Bueno, estás esquivando bien los latidos, por lo menos. ¿Qué pasó ahí? Uy, se murió. Está muy roto romper los pares con el latido, boludo. Pero no tiene un cooldown más o menos al mismo tiempo. ¿Qué? No tiene un cooldown del... Uf, uf. Puede matar al Zaba. Me parece que tiene un cooldown del mismo tiempo que romperlo así nomás. No, no tiene cooldown. Sí, tiene. Un poquito, sí. No, no. Usa el latido, lo vuelvo a usar y lo vuelvo a usar y así las veces que quiero. No, pero digo el... O sea, el tiempo que usarías para romperlo sería más o menos dos segundos. Y con el latido, más o menos, creo que la misma duración. No creo que es verdad. Pero es que pensá esto. Cuando le estás por pegar a alguien y va a tirar el palé. O le pegás a él o rompes el palé. O sea, te sale bien sí o sí. Eso sí está roto. Eso sí. Jocando a la comisaría. ¿Cómo está tocando? Para mí que... Sí, boludo. Yo la quiero retener ahora. Si la quemo hoy, soy feliz, boludo. Y no juega nunca más. No, es que es la idea. La idea es que toda la que venimos ahora es que después nos juguemos hasta la próxima actualización. Nada, yo voy a jugar cuando salga el DLC. Sí. Yo me voy a comprar la skin. Sí, siempre me quejo de este juego y voy a seguir gastando plata. Ah, hijo de... Pero ¿cuánto cuesta la...? No sé, pero probablemente un poco más de 100 pesos. Un L. Si lo vas a usar a la cena, qué sé yo. No, ya me lo crucé. ¿Cómo puedo estar tan malo yo, boludo? En realidad estaba atrás tuyo, lo escuché y me di la vuelta, por eso... No, y te crucé a vos, la concha de mi madre. No, no me hagas eso. No me la containes. No me la containes. No me la containes, traigo. Y ahora te cambió por mí, boludo. Ahora me estoy siguiendo a mí. Sí, ¿alguno vio un tótem en todas estas partidas? Sí, sí. Sí, de juego normal. Mal. ¿Qué es eso? Que llevo a nivel 1. No, 1. Hola. Les traigo, amigo. Me estás siguiendo, ¿eh? ¿Dónde? ¿Cuándo? Mentira, me está siguiendo. En realidad sí, me estás siguiendo. Lo que pasa es que iba muy adelante, ¿viste? Sí. Bueno. ¿Qué? ¿Qué? Uh, ahí está. Ahí está, ok. Creo que llegamos, ¿eh? No, creo que no. No, por acá no. Che, estoy re perdiendo. Bueno, sí llegamos, pero porque no viene el, boludo. Uh, acá tenemos la revisión, boludo. Mientras el tipo no se mueva de ahí. Bueno, bien. Ole, trolaza. Ole, hay que sacar al otro. No, Santi. Sí, ya fue. Mario Verde. No me importa nada, estoy re loco. Estoy haciendo un generador que está como en un mini patio. Ah, ya sé dónde. Hay una escalera. Sí, ya, voy para allá. Un poquito falso eso, pero bueno, ok. Che, dos ganchos uno al lado del otro. Dejate de joder. Vine por dos cielos. A un zombie hacia ustedes. Está viniendo porque nos vio. No. ¿Me va a cambiar? ¿Se está cambiando? Tiene pinta. No, la concha de la loba. Uh, hay un zombie, la puta. Estoy llanto, ¿eh? ¡Corre! Ah, ya nos sacó. No me la conté, ni él. No me la conté, ni él. Necesitaría que me curen. ¿Dónde estás? ¿Ah, estás abajo o yo estoy arriba? Bueno. Andá al centro. Ya está, ya está, ya está. Uf, estoy en el centro. Y ahora está viniendo. ¡La puta madre! Yo también necesitaría uno de esos. ¡No! Una que, una menor, ¿verdad? ¿Qué hijo de... ¿Dónde estás? Estoy grabando. ¿Sabes que siempre decimos barbaridad eso? Sí, igual, pero bueno. Me voy a hacer el codo expresante. ¡Uy, boludo! ¿Cómo? Ya rompió el paledo, ¿no? Lo jugué rapísimo. Ojalá que te mueras. Bueno, ahora andás a donde hay otro generador. Bueno, lo tengo en un cuarto. Dale, dale, dale. Eh, eh. Ole, ole. No, ya acabé. ¡No! Escúchanos, ¿dónde estás? Nah, ya está. No tenía palés. Está haciendo una bolsita. No veo generadores. Bueno, pues nada. No sé dónde voy a ir. Me lo voy a cruzar de cara, ¿no? Bueno, justo me clavó en un generador. ¿Cómo agarra la suba ahí arriba, Uri? Por las escaleras. Por las escaleras. Qué buen consejo. Anda al centro, si no encontrás otra escalera. De ahí. Bueno. Eh, anda arreglando, arreglá, arreglá. Yo me curvo. Va a venir. O sea, es cabón. Va a venir porque me está campeando. No, me trabé. Soy un pelotudo. No, 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 boludo, no. Chabón. La puta que te parió, boludo. Me di una vuelta y estaba el zombie ahí en la esquinita. Hijo de puta. Bueno, me dejó un paso. Sí, a ver, curame. No me lo creo, boludo. Ahí está el zombie ahí, eh, guarda. Te mata un zombie re épico, boludo. ¿Dónde está? Es que fue literalmente, salía de esta entrada y el zombie estaba ahí, boludo. Estaba acá. Acá estaba. Entré y está. Me mató, boludo. Buenísima. A ver, se fue a la mierda. Y lo peor es que se fue, eh. Se fue a la mierda. Ya está, ya cumplí mi objetivo. La suerte, Juan. Bueno, igual a mí ya me mató como cinco veces en lo que va de... Correte, león, la colcha de tu madre. ¿Me venía a reparar? ¿Te llega a matar otro zombie? No, a menos, Javi. Te va a pasar. Muchas veces. No, pero en esta partida. Ojalá que te vuelva a pasar. Ojalá que te mate las dos veces un zombie. Porque mirá, tengo una puerta al lado. Imagínate si se genera un zombie justo acá. Ah, ¿se puede generar un zombie al lado? No, porque se muere. Sí. Tendría muy mala leche. Ojalá que no tendríamos que estar viendo a los zombies. Hola, conchador. Mario Verde. No va a ver. Uy, ya está. La puerta, la puerta. Veniamo. Tengo que buscar la cura para mi enfermedad. Tú eres la enfermedad, yo soy la cura. Yo estoy buscando la medicina, bueno. Ay, qué susto. Creo que me spawneó un zombie al lado. Bueno. Ok, tú debes ver al asesino por un segundo. Voy para la puerta, cúbranme. ¿A cuál de las dos? La del medio. La estoy abriendo. Estoy lleno. No. Yo trapeía a morir, boludo. Cúbranme que me muero. Uh, puta. Bueno, tengo una idea. Dale, dale, dale. No, no. No, qué mal la hiciste, por Dios. Eso es malísimo. Yo creo que lo hice a Ian, pero bueno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pará, escondiste, escondiste. Ah, me colgo acá, me colgo acá. Es genial, es genial. Dale, dale, dale. Dale, boludo. Body block. Dale, dale, dale. Bueno, boludo, dale. Dale, pasa enfrente, pasa enfrente. Vamos, vamos, vamos. Qué bueno, qué bueno. El body, boludo, el body. Me encanta que siempre nos trabamos ahí con los coches. Nada, pensé que era el único. Ay, qué buena partida. Justo uno, justo. Bueno, no escucho el juego. ¿Qué hora? Y te hace algo, por favor. Por momentos se escucha, por momentos no. Yo no lo sé. Después voy a boolear a ver qué onda. A ver si es un bug mío o qué. Puta madre. ¿Quién es? ¿Y quién va a ser? La bruja, obviamente. La bruja a nivel... ...trango 1. Ah, está re explodido. Nah, ya viene para acá. Es raro que no tope ninguno con... ...cómo se llama. No, zombie de mierda. ...alguien puso una mina explosiva. ...alguien puso una mina explosiva. ¿Qué es eso? Tengo una mala dicha. Hola. Bueno, entonces entro a una de estas mierdas y creo una bolita, ¿no? Exacto ¿Y cómo se si se creó? Eh, no respeta los paletes, creo Te va a decir... Si, ya vi, ya vi Si la podes creer No hay palet, no hay palet En esta estructura tampoco hay palet ¡No hay zombi! Uff Es zombi Casi me da, bolu Bueno, ya estoy muerto Ok, caja de herramientas Movete, movete, movete Se fue, que cagó, no me pudo agarrar Era muy malo, bolu Si, bolu Lo que pasa es que ya no tengo fe en nada de zombi En ninguna película de zombi En algún momento va a salir alguno, bueno En algún momento, por eso yo pensé que, bueno En esa como Que iba a haber Pero bueno Uy, no, ya viene No, me rompa los huevos, amigo, dale Dejame tranquilo, boludo Se perdió Se perdió solo Se perdió solo, boludo Bueno, me lo crucé de cara Me lo crucé de cara, boludo Bueno Basta de cruzarme de cara a la gente, por favor Bueno, me lo voy a comer No, ya sé que hay un zombi acá Buenísimo No Ok, me dejo No No, no me dejo el puta No, la puta madre, boludo No, no hay nada encima Hay un monton No, bueno Encima me lleva el sotano No, no Que paja Va a venir Uy, tiene enana de cazador Y eso que hacía No escuchó los skill check ¿Por qué te fuiste, Juan? Quiero sacarlo por el desafío ese Uy, me lo acabo de cruzar Soy un chupapija No Bueno, voy yo Sí, sí, ando Hola Me voy por la derecha, si querés Ando al fondo Voy por la frente Me encanta poder No, no respiro Ayúdame Que si ve baton zombie de nuevo, ¿no? ¿Qué? Va Recuérdate, andate lejos Andate lejos, andate lejos Ay, Dios mío Se va mi tunelea Por algo te puso en el... En el... En el soto No es excusa Bueno, ya Ya estoy casi terminado Sí, hay dos zombies acá, boludo Ay, voy, voy Ya estoy terminado Ay, lo que pasa es que acá hay un zombie, boludo Que me está rompiendo la pija y no te puedo sacar Bueno Pues nada Qué bien Tremendo, boludo Un buen nemesis Guarda que los zombies te ven en la taquilla ¿Y qué hacen? Está conmigo No sé No sé No llegué a... No me quedé para averiguarlo Pero... Te estaban acercando y... La puta madre La puta madre Vuelvo Distráelo Basta, eh No, no No, no, no Y no le da prioridad al herido No le da prioridad al herido Hijo de puta Alvaro Santi, bludo No le dais a mi primero, eh No Yo me voy arriba Te desconecto de cosas Claro, ya Ya mataron a todos No, ya... Te desconecto, boludo Santi, quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Me estoy llegando a la otra punta de esta parte Voy a ir por las escaleras, quédate ahí No, la punta Santiago, ¿te estás rompiendo? No, no Oh, está arriba la concha de mi madre Como subo Ah, acá Estoy... No, no, sí, bueno Te curo, te curo, te curo No llego, no llego Pero no, que estabas curado No No, yo no dije que estabas curado Pedale, está conmigo No, no me vio, boludo No me vio No sé cómo No, porque está conmigo, boludo Ah, bueno, ya lo buré igual Así que... Uh, aceto el botín ¿Tenés granada, Santi? Eh, no Bueno, aceto una granada Uh, se rompió Lo vamos a necesitar Uy, no, y encima voy hacia donde está el asesino Alejate del... Está saliendo todo bien en esta partida, eh Alejate del sótano Nooo No sé a dónde carajo hay un generador La concha de mi madre Me está viniendo, sacalo Es eso Lo intento No, bueno, mejor quédate ahí, quédate ahí Yo, yo Que ya me dejó, creo Uh, encontré el totem de fuego Sácalo Bueno, no te salgo, entonces Uh, encima hay un zombi acá, boludo No, si está el zombi andate No, no, tengo que hacerlo Lo voy a buscar, o lo intento No, no voy a llegar, no voy a llegar No, no, ahí viene a volagarme, boludo No, no llego, este zombi es oriente Te juro que... No, el zombi está... El zombi está campeando el totem, boludo Eso no tiene que ser justo, boludo No, Juan, vení, 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 Juan, vení, vení Qué pesado que es conmigo este tipo Pará, pará, que saco el totem, boludo No, 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 Juan, yo lo puedo purificar más rápido La concha, me la... No, me la agarró Es que está el zombi, está el zombi acá, boludo No puedo pasar Me dejó, me dejó No, ya está el zombi, boludo Y ahora me sigue, no? Juan, estás perdiendo mucho tiempo con el totem Es que, boludo, ya lo habría sacado, no sé cómo... Ah, ya está conmigo No, Juan, en serio, estás perdiendo... Ya está conmigo, boludo No puedo hacer nada Y, pero tú tenías que... Tenías que haberme sacado mi... Te estoy diciendo que había un zombi en la entrada, boludo No podía Ay, Dios Buah No, y el zombi está ahí La puta, mano Ya está Es que el zombi, boludo... Mirá, ya lo mató el zombi Un hijo de puta, boludo Estamos jodidos, eh? Si, esto está perdidísimo Si, entre que el chabón se desconectó Y es campero este tío Va, tú, nele Ah, muy bien Ya, ya lo tengo acá Ah, y el zombi, buenísimo ¿Viste? Es genial, zombi, boludo Lo del zombi... Mi diversión para toda la familia Y el que estaba acá ya lo mató, así que... Si Ah, y el totem está ahí adentro En ese cuarto Está muerto el chico, zombi Yo me voy a la mierda ¿Dónde está? Está en ese cuarto... Debajo de una escalera, creo Yo me voy a la mierda, bueno Buenísima, buenísima Ah, ya me lo crucé de cara, nada Gratis ¡360! Oh! No Ah, bueno, ya está ¡360! ¡Ahí dice! Es que no puedo jugar con esta junta Che, lo del zombi con la boludez está recheto, eh Y yo me bajo dos veces Recuperate Ehhh ¿Qué te puedo decir? Ya está recuperado Bueno, voy Ponelo ¡Retirá, ponelo, tirar, ponelo! ¡Uhh! ¿Qué maravilloso! Se la dio, se la comió Generalmente no solo subía, ¿sabes? ¡La cagué, boludo! Ya está, ya está, me van a matar a mí, manda a buscar la trampilla A ver, trampilla están... ¿Dónde está la trampilla? Andas a ver... No tengo más... No, pará, no aparece trampilla En teoría debería aparecer No, voy a hacer una granada Dame la container Dame la container, que me vio No, Juan, está conmigo, no te va a ver Bueno, está aguantando bastante viola, Nico, así que metele Estoy curando Ah, qué bien, los skills Olé Ah, fue una peda Hice ruido y no hice nada Es al pedo que al palpar es igual No, no estoy reparando, me estaba curando No, no, está ahí No, 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 ay, sharpé Nooo, cojó... Nooo, estoy ahí No, el zombie de mierda me cago el lujo Noo, zombie Te rué de cago el zombie Noo, dios mío, boludo ¿Qué haces, señor? Te voy a buscar, Juan No, 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 zombie, alejate Ayúdenme Curate, curate Qué gracioso cuando te cago un zombie, Dios mío ¿Estás atrás mío? ¿Estás atrás mío? Un placer Ah, el peor, recupero Recuperate Porque me va a coger No, no, ya está, boludo La cague ¡Mete ahí! La concha de tu madre Juan, muy bien ese despiste Che, esas luces están ahí golando, me parece Ya está, lo que pasa es que Me vine acá, no había pales Y... Ay, ay, ay La cague como un gran Ahora es cuando Juan encuent- Digo, cuando Nico encuentra la trampilla Está buscando a la trampilla ¿Qué rango será este asesino? No tengo idea Matan a que poncho después Lo peor es que no me muero rápido De verdad es una mierda eso Mátame Mátame Bueno Oh que grandote que es Y encima encontró la dropping fish ¿Te escapaste? No Ay pero en Estados Unidos Sí hay Y por lo menos uno o dos Uno o dos por lo menos Sería que un par más tendrían que ver Puede ser pero No sé Che nunca vine acá Hay una biblioteca ¿No caíste en la biblioteca? El segundo piso no Hay una obra de arte Che Juan ¿Vos jugaste al Resident Evil 2 o no? No Si no me sabría todo el mapa Bueno No un zombie no Acá no No Cierra Boludo Cierra los generadores Este chabón debe ser bueno Sí No sos bueno por tener esta perca Igualmente Yo siento que sí Sos buen El jugador es bueno No la Alu Pero Dios En serio Sos malísimo No Salí de acá No Que mala leche Que mala leche Tengo Dale Dale Lo tiro igual Uff Latigazo No me dio Pero me cortó el pelo Eso boludo Si vamos a tener No 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 Hay un zombie No y me sigue a mi Que chupa pija Que Andate por el de arriba Y mira como baja Baja No un zombie No boludo Uff Lo perdí ¿Te viene a romper los huevos un zombie? No No Y encima es Bueno Bueno A ver A ver como me las arreglo Que como me puede ver tanto tiempo boludo Si ya Literalmente Como te joden los zombies con las boludes Es increíble Si es más Me está viniendo Me está Si No está conmigo boludo Pensé que Había un chabón que Estaba herido Y caminaba como un zombie Pensé que era un zombie Pero no ¿Te viene de vuelta? No Me está jodiendo No Me viene a buscar a mi Espero no volverme a cruzar Uff Que suerte tuve Correte 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 Nada Es skin Boludo No me sigue Ahí No boludo La puta Que me parió Ole Trolo Ok Me dejó Voludo Ay Dios Que pesado Que sos No me sigas Amigo Ahí tenés No, no Le pego a ninguno No sé Porque estamos todos juntos Che Andale arriba Andale arriba No sé A quien le decís Pero Claramente A ninguno De ustedes Che Andale arriba Andale arriba Que está Este lado Porque no hay que dejar Todos juntos Por eso No, bueno No, no, no No hay que quedar Todos juntos Andale arriba Hasta acá Charlo Entonces Eh, bueno Si Yo tengo Solo Que me acaba de ver Al fondo Como a 3 km No, me está jodiendo Ya no Lo saco yo Lo saco yo Tengo tiempo pesado Que malo ¿Tenés tiempo pesado? Si, pero igual no me sirve Porque no es tranquilo No, bueno Pero para saber Si funciona Si, funciona Ok Me dejo ¿Viste el chabón del fondo? ¿Viste el chabón del fondo? No Es que Está para que se muera Vamos allá Ay no Otra vez en esta situación No Que una suerte No No, no, no El zombie Recién ahora La primera No, no puedo creer Me mata el zombie Cubrimos un golpe Cubrimos Cubrimos Que me van Me están tutelando Me tutelé Estaba conmigo recién Estaba conmigo recién No, bueno Para, para, para El palé, el palé Ah, sí, sí Yo la vi Pero no me deja No me deja de seguir Recuperate, recuperate A ver si veo Por dónde carajo No estás tiendo Si me sigue Si encuentro por dónde subir Voy, si no Hola Hola Ok, ahí encontré una escalera Me cago ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me quedé buggeado en un palé No, boludo Te juego de mierda Lo odio Me quedé buggeado en un palé Me quedé buggeado en un palé Con el asesino No se podía mover ni él ni yo Qué mal estamos Bueno, por lo menos nos habría servido Haceme body Haceme body Uno, uno más No, encima está ahí No, me estás jodiendo Te juro que tengo una mala leche Sacame rápido Que me voy a Desinstalar este juego Uy, justo Justo se cruzó la ventana ¿Me está viniendo? Sí, sí, sí Qué grande Pero no pasa nada No, no puedo creer Encima rompe el palé de una Sí, sí, sí Nos va a bajar a nosotros tres de hilera, boludo No, no, mira cómo me sigue Y ahora está en frente Ay, qué hijo de mierda Qué puta, boludo ¿Con quién le estamos jugando? Sí, con él Sí, con mi madre No, la cola ¿Cómo lo va a bajar? Los tres con dos Porque estábamos yendo los tres de hilera Y tiene un látigo No, no hay palé acá encima Siempre hay Muy bien, muy bien Che, arreglamos uno, boludo Estamos mal, estamos muy mal Digo, arreglamos Pero no arreglé nada Che, ya no sé más a dónde ir Oye, la concha de tu madre No No No, la puta No la veo Está partida Y encima venía un som A ver, en teoría no debería haber Porque me tiene un ataque Pero lo estoy escuchando acá al lado Por fin Un generador Ah, sí, verdad ¿Alguien lo va a atacar? Sí No sé, boludo Hay un zombi, boludo La concha No vengan para acá, eh Gracias Se quiere huerto Voy a tratar de craftear una granada Sí, yo también Vamos a un locker Para, para, que necesito Ay, no, no Curame, curame Y por, si Si nos quiere tunelear Y estamos juntos Tiramos una granada Eh, eh Ahora, acá Acá tiene que haber No, pará, me voy a separar Porque está viniendo yo Aparte Me falta un poco Para arreglar Ah, en el medio había uno ya hecho Casi Sí, 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 pero ¿Qué pasó? ¿What? Uh, dame ¿Qué pasó? Ay, no, qué pelotudo No, acá va a ser una pelotudo Es impresionante Che, ¿dónde hay alguien para curarme? No, a ningún lado Bueno ¿Algo más? Curame Salió para el orto, boludo Uh, ahí viene Encima, boludo Ahí tiene granada Decime que sí Tenía, pero la desperdició recién Curalo, curalo Voy a tratar de De reunir para La granada Che, pero La coño Necesito reparar Para tener la granada, boludo Sí, pero es que Está curando re mal Sí, pero no escucha No sé Es que Che, boludo No, ahí viene Tienes que sentirlo En tus huesos Tengo granada Tengo granada No, o sea Tengo que craftear No, la concha Encuentro una taquilla Rápido y la hago, boludo ¿Dónde está? Sobran taquillas Y yo como no necesito Ole, puto Una taquilla No, me metí en un quilombo No, no Uy, menos mal Menos mal Ahí está Ok Listo Tengo granada ¿Dónde está? No sé La concha La concha de la logro ¿Dónde está? Conmigo Estoy reparando Yo también Che, ¿Para qué vas a usar la granada? Para flashearlo Por si nos tunerea O algo Si tuvieras Emos linterno Ahora son granadas No Ay, ay Qué susto Dios Pensé que era un zombie Puede de la mitad Uno No hay palé O sea, literal No, no vengas para acá Pero si me he curado No, no Qué cagón Qué 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 Bueno Oh Me sacó un nueve No La concha Termino uno Yo tengo ¿Quién es mí? Voy a tratar de ir aunque estoy un poco lejos Es como alguien está dando vueltas pero no viene Tengo tiempo prestado Tengo tiempo prestado, estoy yendo No, un zombie en la puerta A ver, estoy yendo, estoy yendo No, 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 dos zombies La puta que te parió, juego de mierda Juego de mierda, dos zombies ¿De dónde? No, pará, tengo tiempo prestado Que juego de mierda Dos zombies ¿En qué quedamos? No odio el juego, ya está Quiero que se vea Dos zombies, boludo ¿Qué hacían dos zombies ahí? Me lo voy a cruzar de cara Tengo que curarme, boludo Si no, va a llegar Otro zombie Ahora me llegan a matar un zombie Si ¿Y eso? Uy no, me lo crucé No te la puedo creer ¿Alguien está arreglando en algún lugar? Si, yo en el medio Estoy siendo violado por un M6 En el medio arriba del todo ¿Por qué escucho tanto la música? No, me lo crucé, estoy herido No, no, boludo No me hagas esto No, igual me estás siguiendo, tranquilo Yo estoy más vuelo No, amigo, no Lo flashe cuando me pegó, boludo Es una cosa que... Tengo ganas de decir Che, pará ¿Qué hace León acá, quieto? Me flashe cuando me pego No, ahí viene, boludo Es un robo Pará, pará que tengo para un cosa ¿Para un qué? Para un flash Pará, es la primera vez que me pega, boludo Que me cuelgan Ok, ok, voy, voy ¿Es que era la primera vez? Me la va a reponer Uh, no, encima ¿Tenés granada? Decime que tenés granada No, no llegué a crearme Ah, no, este chabón es otro ¡Correte! No me sigas No me sigas, amigo Anda por tu cuenta Nah, qué mierda, sos un hijo de puta La puta madre Boludo, el de puntito se ponía enfrente Y no se corría, boludo Es un tarado Vení que te cubro No sé quién es el que está herido Yo, yo, yo Eh, lo peor es que estoy con el de puntito Y no me cubres, hijo de puta, boludo No, 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 no Ahí está Me empezó a curar Uh, ¿eh? Hiciste a propósito el ruido con la... Dejame, 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 dejame Eh Uh, se escucha la policía Eh, el de puntito es medio retrasado Me está siguiendo a todos lados, boludo Ya hay un funerador, vení, lo estoy viendo Estoy viendo un funerador Derecho, por acá, joder Uh, está acá, boludo Ay, no tengo cargo La concha No, está desde el principio, boludo No, mierda Ok, intento para hacer No, no sé, fue una mierda ¿No? Tengo para hacer otra bomba Sí, dale, boludo, son los generables No, no vengas No encuentro nada No puede ser Uy, no me vio Lojete No, hay un zombie ahora, boludo En esta habitación La concha Hay, hay varios zombies, boludo Eh, no sé si hay alguna No, no Perzo o algo que haga Más zombies, pero No, otro zombie más, pará ¿Ves? Te estoy diciendo Pero boludo, no hay zombies No sé, boludo Estoy muerto yo Y yo también No, pero a mí me está persiguiendo y me agarró Wow F, el chasto No, increíble Granada, granada, boludo Yo tengo Yo tengo, pero estoy re en la concha de ahora y estoy buscando una taquilla para que no me venga a coger Qué mentira, qué mentira Ah, o sea, te hizo mal Me vio, me revio Ya está, está perdida esta parte Si, el otro, el otro es muy malo, boludo El Dwight No hace nada, boludo Estaba caminando todo el tiempo agachado El Dwight es muy malo No, ya lo tengo acá, boludo Lo peor es que no encuentro nada para curarme, boludo No hay nada No tengo nada Ok, ok Acá sí Ah, está vacío El Dwight Llego, llego, llego Decime que llego, llego, llego Noo, eh, estoy en el medio, Santi Si lo mantenés fuera, puedo arreglar No pasa nada, boludo Ya está Che, el Dwight debe estar en una taquilla, ¿no? Porque si no, no entiendo cómo permanece Ahí me dio el capó No, no veo Che, lo tengo bastante distraído, eh Pero bueno, estoy en el medio, igual no puedo arreglar mucho No voy a aguantar, eh Bueno, estoy en el medio arreglando ¿Tenés granada? No, no Y me di en el zombie Y me di en el zombie Y me di en el zombie Es un chupapija este ¡La linterna, la linterna! ¡Mueve, hijo de puta! Lo flasheé, lo flasheé ¡No, no, no, no! Nico, estás viendo mi cámara, put La mala leche que estoy por reventar la computadora ¿Qué hiciste con la granada? Mira, eh Estaba ahí arreglando un generador Y le digo, bueno, ya está Oye, espera, ¿te dejó? Te empiezo a arreglar Viene un zombie Te dejó, te dejó Bueno, viene el zombie Justo abre un cofre y en la linterna Le apunto a la linterna Lo flashea Digo, bueno, estará unos 10 segundos ahí Lo flashea y al momento ya se mueve, hijo de puta Viene el asesino Viene el asesino Cállate, cállate, que lo estoy curando y no escucho los zombies Mira, lo va a matar ¡No, hay un zombie atrás, mí! Te estoy diciendo que usted te va a matar Pesado que se había ido No me escucha, güey Tranquilo, son 10 minutos Este zombie, boludo, me quiere matar, boludo Yo me cago la partida Te está yendo, te está yendo Recuperame, recuperame, recuperame ¡No, no, no, no! ¡No, y bueno! Decí que me recupé la concha Pero no escuchaste el no, 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 no Sí, pero cuando ya estaba al lado, boludo Sí, sí Porque se viniste ahí, boludo Al timing en el que el zombie no... Y el zombie Y el otro se está rascando las bolas, ¿no? Un poco Sí, no, el otro está agachado, no sé qué Quieren que abran la puerta y se está ¡Ah! Está con la trampilla Qué hijo de puta No, no está con la trampilla, no la veo No, encima no viene el asqueroso, boludo No, es un cabón, boludo Está... Ah, se te explico que vayas Pero me estoy recuperando primero, ¿sí, no? Tiene la llave, hijo de puta Tiene una llave morada Ah, bueno Sí, sí Te juro que se llega acá para este hijo de puta Qué hijo de puta Venimos a buscar, no seas asqueroso Tiene la llave, boludo Tiene la llave, boludo En la que te busca Seguramente estuvo buscando la trampilla toda la partida, boludo Voy a funcionar Sí, está re lunes ¿Por qué querés escaparte para la trampilla con la llave en la public beta? O sea, no te dan un logro Porque es muy tonto, chabón, qué desiote Ah, le hace ruido Ah, no, no hace ruido, boludo ¿Tiene la llave confirmada? Eh Ah, me dolió a buscar Tiene la perk de... Tiene la perk de no ser ruido, caída de gluma O no, ¿cuál es? No pensé que me iba a venir a buscar, bueno Uff, si lo mataba el zombie iba a ser muy gracioso Ojalá, boludo Ahí está, ya, ya olió verga ¿Ahora te encontró el asesino o fuiste? Sí, se encerró a bolsillo Sí Sí Agilidad... Tiene la... Tiene la perk de ser un ratón que se va jopiendo Sí, sí Y ya está Él tiene de rango 1 No, se encerró Te dije, boludo Bueno, estaba aguantando No, no, pero se encerró igual Pues rompe tan rápido Ya está, no puede... Nada, nada ¿Qué fue eso? No... Qué joder... Ya sabía dónde estaba la trampilla, boludo Si no, no se... Ah, en la puerta, Santi Oh... Sí, no, ya sabía el puto dónde estaba la trampilla, boludo Si no, no se... No llevo ni en pedo No llevo ni en pedo No llevo ni en pedo Eh... Un cachito, abrí un cachito y no la habrás... No, que no... Que no haga la primera luz Que no haga la primera luz Ya fue, boludo Te salva, boludo Rubé, no te vengas ya Eh, llega, llega, llega El asesino, no sé Ah, hacele, hacele No, 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 hacele ahí No, carajo No, no, no te vayas Me da la mierda, boludo Rango 1 y sí, boludo Con integral era, boludo Integral Easy Easy hizo el banco Que se escapó con la llave Que bárbaro El rato Bueno, a ver Corre Corre por tu tapito Corre por tu vida Que hay uno por acá Ya viene, sí Ah, me lo crucé, cara Otra vez Sí, otra vez Y estoy re caliente Cuidado, ahí Uy, me lo crucé Uy, me lo crucé Nah, ¿cómo me diste? No, es truchísimo ¿Quién está preparando acá? Está conmigo Che, me estoy pegando con las paredes Como un ganador, eh Ahora Ahora que vienes Ahora que vienes Ahora que vienes Anda a vacunarte Que me vas a agarrar el COVID Juan, acá tenés Acá tenés una vacuna, Juan Ah, ¿dónde? Atrás mío Es verdad, pero ahora que vengo acá Está viniendo No No Lo vi Arrané No, boludo Me estaba buscando el chabón, boludo Les dije Igual no usen la vacuna al principio Traten de dejarla al final Bueno, y me vino un zombie Tremendo Tremendo No No, qué mala leche tengo Qué mala leche tengo, boludo Yo te pruebe Estás a recibir de mala leche o eso Boludo Estoy subiendo por una escalera Y vino Y un zombie estaba al final Y luego de la nada Empieza a perseguirme el asesino ¿Se le echaron, Juan? No, me voy a morir, boludo Y si La concha de tu madre No estaba con Santi, boludo No ¿Cuándo? Mira, mira Mira el zombie, eh Mira el zombie, hijo de puta Está acá la vi Vos recuperate Matalo, asesino Matalo, tío Ahí está, ya lo mató el son ¿Dónde está el tipo? Concha de tomadas Juego de mierda ¿Vos decís? No le hizo nada, boludo ¿A dónde te llevas, boludo? Un poco, un poco, un poco Un poco, un poco Un body, un body Vamo Vamo, carajo Vamo ¿Dónde me metí? ¿Dónde me metí? ¿Dónde metí? No sé Ni idea Ah, la dropía Ay, me... Me trabé, me trabé Me trabé Me trabé Hay dos zombies juntos Acá Que... Se quedan en los lugares Estrategicos Cúreme, por favor Ahora está con Bryce Uh, que rápido va el zombie ¿Viste? Sí, bueno, no se dio una por suerte Es que... Me quiere a mí, boludo Como todos Como todas y todos ¿Dónde habrá otro generador? ¡Acá! ¡Uy! ¡Lo aturdí! ¡Uy! ¡Buena! ¡Uy! ¡Salió re bien! ¡Naaa! Un poco falso eso, pero bueno ¡Salió muy bien! ¡Padre! Tengo que arreglar, boludo ¡Nooo! ¡Me atragé! Todavía no tengo la granada No arreglé nada, solo partí ¿Dónde está? Lo aturdí y lo salvé a Santi ¿Dónde está? ¡Estoy muerto! Yo no nos volvió a tocar a nadie con la mori, ¿eh? No sé si es una buena, si bien ¡Ay, qué susto que me hiciste pegar el problema! Un zombie de un lado, el asesino del otro Salía alguien de la nada, ¿viste? Por ahí era un zombie, boludo ¿Ya había un día? No, solo falta que los zombies salten ventanas Ah, salaste una ventana pensé que habías venido por la puerta Lo voy a rescatar Lo voy a rescatar Me está viniendo a mí, qué grande Sí, no, ya me está ahí Qué fanático Pero... Hubo esa habilidad de estar la mitad curado, está genial Sí Bueno, granada, granada Me está buscando, dice eso Granadita No, granada Me dejó, me dejó Tengo que tener el coso completo, ¿no? Para hacer la granada Si Si Pará, pero vos sos... Si no reparado fuiste ¿Estás rompeando el generador que estaba, boludo, arreglando? No Ya está, ya lo terminamos Me lo pongo acá y lo hace yo Vamos, vamos, vamos Ahí está, por campero, chupapija ¿Vienes? No, ahora sí, ahora sí me dejó Jueves, ¡correrte! ¿Dónde está, boludo? Necesito un ataque A very fucking idiot Mía No, vos me estás jodido, boludo Qué mala suerte Malas suertes, la tengo yo No, vos me estás jodido Boludo, no puedo terminar este generador porque cada vez que lo empiezo viene alguien Ahora está constante Literalmente Estoy al lado de eso Bueno, como la está manqueando ¿Te dejó? No, no Ah Ahí sabe que es que Siguiendo a alguien que está conmigo Ahí Voy, lo saco Y yo estoy cerca tuyo, pero no sé, no creo que me venga a mí Ya me saco ni voy Bueno Bueno, retiro mis palabras Ah, corré Uy, hay un zombie justo ahí, boludo, en serio No puedo creer No puedo creer la manera en la que lo escucho todo el tiempo No puedo creer la manera en la que lo escucho todo el tiempo Algo que tengo Te estaba siguiendo la puta madre Te vas encerrar ahí Me acabo encerrado Brian, vos eras este Te encerraste, pelotudo ¿Eh? Ah, no tiré la granada ¿Quién es este? No No No, no Hoy hay un zombie acá No lo puedo creer Un puto zombie, boludo Un puto zombie Boludo, es increíble la mala suerte que tengo Vos lo me diste a mí No, no es posible Morí en todas las formas posibles Me voy a la mía No 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 La p*** madre Che, si me vienen a rescatar, llevan eh Voy yendo ¡Body blockas! Encima hay un zombie ahí ¡Body blockas! ¡Body blockas! ¡Body blockas! ¡Tengo otro body! Que alguien me venga a rescatar, por favor ¡Que alguien me venga a rescatar! ¡Que alguien me venga a rescatar! ¡Me flasho un boludo! ¡Que alguien me venga a rescatar la contra! ¡Me flasho un boludo! ¡Me flasho un boludo! ¡Salió re bien lo en la granada! ¡Boludo! ¡Me flasho un boludo! ¡Me comí al asesino boludo! ¡Ay! ¡Salió muy bien lo en la granada! Tranquilo Leon ¡Ah! ¡Que estrés! ¡E arbitraria la contra! ¡Salió ahora! ¡Salió muy bien lo en la granada! ¡Así mío! ¡Buspen! ¡Salió casi! En raízеня Espero que te haya gustado Estoy yendo yo como puedo, pará Yo estoy yendo, si no lo saco yo tengo... Tiempo prestado Ay, no sé dónde subir Yo lo saco, yo lo saco Ay, te agarré No, boludo, no Tiempo prestado Curame No, si está viniendo Corré ¿Dónde mierda viene? Bueno, me la va a poner, eh No sé Me la puso Qué hijo de puta Buen juego Lo ponen, un solo generador falta Ay, necesito No puede ser De dónde salió De dónde salió No puede ser Creo que todo depende de mí Sí Puede ser y te das vueltas, te cubrís, no sabía, boludo, bueno, tengo tiempo prestado, mire, corre, corre por tu vida, boludo, no sabía esto, pensé que igual le afectaba, no, si no estaría muy roto, que, algún no rescate, yo estoy reparando, no, no puedo, me estás siguiendo, está conmigo, santi anda, estoy yendo, ¿cómo te vas a hacer eso? mierda, está conmigo, la cagué, dale santi, la cagué, no, que es ese ruido, me gusta, que cargó el poder y que me está a punto de coger, boludo, dale, ¿qué es eso? encarar el poder, que poder, que ahora rompe todo de una, ahora tiene más alcance con el látigo, me hace mierda, me hace mierda, me hace mierda, me hace nada, me acabo de caer como un pampeón, no, ahí viene, boludo, vayamos ese generador que no sé dónde está, ya termino, ya termino, voy a tener un cacho, rescatense entre ustedes, me quedé sin paledos, boludo, no paledos, no paledos, y esa granada, yo no sabría que descubriría, pero bueno, el sale de la granada, no, che, ¿pueden venir? no quiero morir otra vez de dos ganchos, no, ahí viene, boludo, ¿no? a ver, hay uno que está abriendo la puerta, otro que se está curando, y otro que... amigo, boludo, se está abriendo la puerta, estoy llado, por favor, bueno, Juan, es por acá, este camino se giró, sí, 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 también amigo, lo que pasa es que Bryan está yendo al mismo tiempo, ¿quién abrió la puerta? la vez sin credo, bueno, te curó, te dale, sí, sí, la vez sin credo, fos un grande, amigo, te hubieses quedado en la puerta para hacernos body, boludo, bueno, igual, no, Bryan, no, sí, moro, ya está, boludo, ¿qué pasó? no, 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 me tenía que tirar la solución, ya morí, Santi, salí de acá, buena, ¿bueno, se escapan ustedes dos? estaba herido, con un golpecito, tomá, putaza, tomá, puta, puta barata, tomá, ¿cómo hiciste Bryan para salir? ah, no, ah, sí, pensé que Santi se había ido, boludo, ¿qué hacía el tipo? no, no, ahora sí, ya está, ah, mierda, acá no es tan fácil de hacer cuenta de dónde está el puntito en el que te escapas, sí, porque como que me arrasa todo, no tenía perks, boludo, no escucho una mierda, como de costumbre, bueno, ya de entrada, boludo, a ver, pensé que era un zombie, eso, ah, 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 muy bien, escucho, estoy escuchando helicóptero, me acabo de cruzar con un zombie, qué bien, y me viene el tipo otra vez, no, es increíble, tendremos que estar juntos porque lo escucho igual, ay, qué pesado que es, boludo, no, no, es que él tiene una perra que nos puede ver al principio de la partida, ah, eso explica muchas cosas, no, y hay un zombie acá, la estoy arreglando arriba, y yo, bueno chicos, estoy muerto, ya se moría, ya se moría, y ya te estoy viendo, estoy acá al fondo, ¿qué estás yendo? y estaba, ahora no sé, no, me acerco y me voy, es una estrategia, lo escucho muy cerca, che, curame, por favor, pero sabe, reparar la puta que lo curé, ¿dónde está? viene, viene un zombie, boludo, viene ahí también el tipo, ¿por qué a mí, boludo? ¿yo qué te hice? ¿qué hice contigo? no, y encima me encierro acá, como un pelotudo, boludo, tienes que salir ahí contigo, no, que mala leche tengo en la vida, ahora me viene a mí, seguramente, algo bien sale, pero Vin, bueno, es una loca, pero, ¿qué alcance que tiene el hijo de puta, eh? lo que le hagan, como un buenzenso, esto se da peito, ¿quién lo hagan? are you? Que divertido tirarle la granada Ayuda Estoy yendo Hay un zombie acá ¿Alguien lo saca? No Hay un zombie Me voy por acá ¿A quién sigue? ¿Quién se ve mejor? Yo, a mí me sigue por Simcrack ¿Por qué lo seguí a él? No, no, esperándolo Ay, boludo Hasta el lado mío Tomá, se la comió No, encima viene el pelotudo ¿Qué haces? No, no, dale Pero no seas así No seas así, chabón No, no No te recibí Pero porque el gobierno no quiere No, sí, dale Vení a Facecampear no traes el zombie Te lo llama el zombie Vite para que vaya Qué tremendo Oye, che, si en esa hora El zombie no está No, pero está alguien No está el otro, eh Es que viene un chabón A arreglar Donde estoy arreglando Se ve ahora ¿Te sacó? Sí, mira, viene atrás tuyo Es que yo no entiendo la vida, boludo No, me está jodiendo ¿Qué, boludo? No, me dio un zombie Me dio un zombie Pensé que era uno de ustedes, boludo Y me dio un zombie Me pasó, me pasó No, no, zarpá, no, no Y no me puede tener ¿Quién está en la pista? Vení, vení, vení No, no, no se puede creer Te cura, te cura, te cura, te cura Te cura un zombie, boludo Vení, dale, dale Va por allá, va por allá, dale No, viene de vuelta el chupaberga, eh Júrele y váyense, eh ¡Pare, dale, váyense! ¿Por qué no tengo chumbo en esta? Me está saliendo mal Me salió bien No, igual estoy muerto ¡Otro zombie! Santi, no te mueras, hijo de puta Porque me sacrifique, o sea No te pienses morir, hijo de puta Me sacrifique Ah, y otro zombie ¿Qué vas acá? ¡Bodyblock, bodyblock! ¡Bodyblock, necesito un buen! ¿Me voy? ¿Dónde estás? Ah, está ahí, la puta madre Eh, bueno, ya está Que uno vaya a arreglar No ¿Por dónde se fue? Nos va a estirar de una, boludo No, 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 no Te dije, te dije, boludo Igual, ya fue, yo ya me concedí la vida Arreglen por el amor a Jesús Si me hacen boi-blo Igual Nada No, liate, yo No tengo vida No puede ser No, no, fue increíble Lo de los zombies Pero te rompe la vida Parece que no, pero Te revienta Parame No, no, no Otra vez Otra vez No, yo tengo una Lo viste, ¿no? Lo viste, pues Estoy de punta de barro En árbol Que no tengo Y más tarde Es que Me cubré por completo Salgo de la puerta Y el zombie estaba ahí Y lo peor es que No se escuchaba Que estaba ahí Qué tremendo Y justo me crucé A A Brian Y Brian lo vio Bueno, Juan Lo podemos seguir Retirando de la vida Me parece Brian, nos va a matar Brian, déjame Brian, déjame Tiene uno por la izquierda Que no Bueno No, estamos yendo Al mismo lugar Y no me gusta No, no, no No, no Lo viste Mirá, eh Que justo, justo Ahí Estaba el puto zombie Boludo Yo te juro No, el tío Agarrame la puta Que me parió Salgo zombie Esto de mierda Si querés Si querés Sácalo vos Brian, yo estoy reparando No, no puede ser Y el zombie ya no está O sea, me mata Y desaparece Es increíble ¿Quién fue el hijo de puta Que dijo que Vamos, vamos con el zombie Está bien hecho Son más la amenaza de los zombies Que de los zombies Sí, boludo Sí, boludo Y me encanta cuando el zombie Eh, no No, no Lo viste, lo viste Viste, eso te pasa por venir conmigo Que hay un zombie Sí, le pego un zombie No, para, curame a mí Que no tengo nada Ya viene, ya viene Súltame, súltame Pero no No, no vayamos juntos Papá, no No ves que Me está siguiendo Yo no tengo más ¿Cuál es? Pero vení No, pero dejame, boludo Yo me puedo curar Yo no No ves que se está siguiendo No, ahí es Mirá, la concha de la lora Tomá, comí, tío Se lo comió Me va a suenear a mí, boludo Por eso no hay que ir junto Da, igual llame, boludo Me llama todo Che, pero te marca las ventanas, boludo Otro lucha Buena, buena Mirá, tengo un zombie Tengo un zombie ahí Como para cagarme ahí la partidita Ya está Qué divertido, qué divertido Mirá como la falló el malinco este Un puto zombie No, está re cagado Me cago como un grande Esta partida Qué buena partida Ah, ahí es un zombie De mierda Boludo Todos los putos zombies En los puntos estratégicos Miren, el zombie Miren, el zombie Una patada ¿No le puedo pegar? No le puedo tirar la cura al zombie Para que sea un bueno Prueba Qué tremendo No, lo de los fuegos artificiales Lo pusieron más por los zombies Que por otra cosa Me parece A ver, vamos a ver Cómo se mueren por los zombies Aparte los zombies no se han ruido A veces A veces sí, a veces no A veces sí, a veces no Y te das cuenta No, te re vio, boludo ¿No te vio? No, no, no Es un hijo de puto Por favor No, no, no No lo vio, boludo Qué hijo de puta Zafaste de pedo, boludo ¿Qué es un desaper? Ah, son de las mías Ah, tenés a Vila al tercero, boludo ¿Qué haces escondido todavía? No, ¿por qué se está ruido? Ok, venga No, el taco es Nico Estoy reparando yo No, tardó un montón en explotar Bueno, Nico distrae Sí, no, los cosas esos tardan en explotar No, pero tardó un avance A veces tarda, a veces tarda menos Vale Es muy malo ese pali Mirá lo que es esto, boludo Mirá lo que hay, boludo No, es un zombie Zombie de mierda Casi te pego un zombie Uy, le pego la trompada de zombie Recién vi un zombie que se cayó desde el segundo piso, boludo Si se gusta con el sol Ah, ¿se pueden caer? Sí Lo vi Hizo percha con el suelo y se volvió a levantar Bueno, todavía se puede Recién es el primer cuero de Nico, boludo Qué hijo de puta No Se viene en el segundo Alguien va a seguir Me impresiona que vaya por Brian, boludo Si te dije, ya está de aquí No, te trabaste con una pared No, le está haciendo acudirlo 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 Me estoy en una taquilla, Nico ¿Cómo que te metiste en una taquilla? Te vio Te vio, Nico Busca la trampilla Me campea al chupapijancia Ya está, busca la trampilla A ver, para ver si se encuentra un botiquín o algo Yo tenía uno morado Pero no sé dónde Bueno, ahí voy Bueno Está campeando, boludo Ojalá la trampilla O vas a tirarle la grana Si, pero que se la tire Uff Ese es zombie, boludo Al lado, amigo Tenés que hacerla bien Al lado mío Maliste, gal No No, mierda Bueno, ahí ya está No Arre Si, igual que lo haciendo Le pego a todos los pies y no sé Me trabé con esa mierda, boludo Puede pasar Eh, no te podés esconder ahí Che, ¿qué es ese juego de mesa que está ahí en el estante? Bunkeril Bunkeril Son donas Son donas Rando Mirá, 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 mirá Ahí está el cosito El aerosol El aerosol Los Los Easter eggs Easter eggs Uh, uh Grande zombie, grande Por primera vez en la historia Grande Bunkeril Un porro Va a ser imposible, boludo Mirá, mirá la sota que tiene Nico, boludo Ahora va a zafar, vas a ver Debe que zafar, debe que zafar, 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 zafar Mira que ungiste Hijo de puta Hijo de puta Yo te juro No, 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 no No, el extravenico es increíble, boludo, le jode la vida a todo el mundo a los zombies Ahí, 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 el izquierdo, izquierdo, ahí, ahí, por ahí debe estar, ahí adentro Ahí está, lo pegué No, 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 ya está Qué suerte tiene, los cuelgan con esta trampilla, el zombie ese, boludo No se puede creer, es increíble El zombie fue de una historia, boludo No, no, ya está El zombie salvó la vida Ya está, es increíble No, no